Según informó el Ministerio de Educación Pública, la construcción nueva lleva un importante avance. Se trata del nuevo Liceo del Progreso en la zona sur del país. Es una construcción de aulas, salón administrativo, comedor, servicios sanitarios, caseta de guarda, rancho cultural, corredor de comedor y pasillos, pasos cubiertos y rampas, muros de contención, malla ciclón, movimiento de tierra y ensacatado, sistema pluvial, sanitario, potable y eléctrico. El monto de inversión es superior a los 620 millones de colones. Recientemente, por medio de su página en Facebook, el presidente de la República, Carlos Alvarado, resaltó esta obra. Hace dos años estuve en el Liceo Rural del Progreso en el territorio indígena Conte Búrica. Me comprometía que trabajaríamos por un nuevo centro educativo y ese es el resultado. Trabajamos por mejorar nuestro sistema educativo en todas las regiones y para todas las personas. Se espera que pronto esta institución esté lista y que pueda ser utilizada por los estudiantes. De esa manera podrán estudiar en un mejor lugar.